En varias ocasiones nos hemos acercado a la obra que se viene adelantando en el sector del carbón, donde la comunidad y propietarios del terreno han manifestado que desconocen la licencia para el permiso de los trabajos. El secretario de Planeación de la Ciudad se refiere al tema, indicando que la licencia que existe desde la administración pasada está en estudio. Esto corresponde a una licencia, digamos, otorgada en la administración anterior, en la cual la licencia es una licencia relacionada con el tema de intervención y ocupación del espacio público. Desde la Secretaría de Planeación estamos haciendo ese seguimiento, digamos, revisando y validando la información aprobada y ya se ha hecho un estudio técnico validando la información para las obras que se están realizando en el lugar. Hemos tenido conocimiento esta administración que ya, digamos, ha tenido también unos temas de titularidad de predios y, digamos, que esto se encuentra en una instancia jurídica también para validar, digamos, esa propiedad de las personas que están, digamos, manifestando que son los dueños del terreno. La Administración Municipal adelanta los estudios correspondientes para dar claridad a esta obra que ha tenido varias inconformidades por parte de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!